...historia con deseos y esperanzas en busca de respuesta. A veces sería preferible vivir con esa esperanza, sin conocer el desenlace. En una historia de terror solo hay víctimas y monstruos. Y ningún bando es bueno. Pero por exigencias del género, nadie sale indemne. Esta no es la historia que yo esperaba. No es el final que yo quería. Esta historia nos comerá vivos. Esta historia es un monstruo. Un monstruo de muchos rostros. Hele, que le Dusto, él ha llevado a ser un monstruo. Y es un monstruo. Es el que yo esperaba. Y es el que me esperaba. Y es el que me esperaba. Y es el que me esperaba. ¿Qué pasa? Por favor, ayuda, alguien me oye. 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 Mi papá y yo estábamos viendo el último capítulo de la noche se levanta. Mamá, es la bomba. No me destripes nada. Te dejaré que sigas viendo la serie que deberías estar viendo conmigo. Os quiero. Eso te pasa por irte de viaje de trabajo. Y yo... Saluda a Casey. Dile que no se coma tanto el coco. ¿Logan? Lo haré. Adiós, nena. Logan dice que deberías animarte. Niña rencorosa. A saber a quién ha salido. No puede ser casualidad que aparezca otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. Es como si el asesino nos dejara un mensaje. Me alegra que seas mi compañera de caso, Anderson. Te pega mucho. Toma tú el mando. Yo seré tu cobertura. Vale. ¿Algún tipo de consejo? Esto no me va a animar mucho. Vamos allá. Condor Lake. Pues a trabajar. Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos la escena del crimen. El coche está ahí, pero ¿el oficial? Se lo ha comido un oso. Consultaré ese mapa. Será mejor memorizarlo antes de que nos traguen los árboles. Debería mirar ese mapa. Veamos. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Dije que debíamos quedarnos aquí, vigilando al muerto. ¡Eh! ¡Por aquí! Hola. Agente Casey, ¿verdad? La Sheriff Breaker dijo que vendrías a hacerte cargo del caso. Cierto a medias. ¿Anderson? Saga Anderson. Estoy al mando de este caso. Creo que ya conoces a mi compañero, Alex Casey. ¡Ostras! Lo siento, discúlpeme. Soy el oficial Mulligan, ¿sabe? Se me acaba de ocurrir que... ¿Cuándo llegan los puñeteros federales, Mulligan? Los agentes federales están aquí, Thornton. Mi compañero Thornton. Está en la escena del crimen. No es precisamente el más listo de la clase. ¿Justo aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Están contigo? ¡Ah, joder! No me han oído, ¿verdad? ¿Y hay algún testigo? Sí, un par de forasteros. Me pregunto qué andarían haciendo en el bosque en plena noche. Háblale de los lugareños, muy sospechosos. Tampoco es que tengamos nada en contra de ellos, ¿no, Thornton? Pero no pasa nada. La Sheriff Breaker se lo llevó al pueblo hace rato. ¿Qué puedes contarnos de la escena del crimen? Un litro del corazón. Y va a llegar a eso, Thornton. Creemos que algunos órganos se encuentran fuera del cuerpo de la víctima, cuando ya sabes lo normal es que estén dentro. Quiero ver el cuerpo. ¿Cómo se va hasta allí? Claro, es de lo más sencillo. Por el agujero de la valla, colina bajo, en dirección al lago, cerca de la vieja tienda. No tiene pérdida. Todo lleva cerrado desde que se valló la zona. La tienda, el camping, todo. Hulligan, diles que les espero aquí. Les daré una vuelta. Ya lo saben, Thornton. Antes de acudir a la escena del crimen, podemos revisar los hechos que tenemos del caso. Quiero tener las pistas claras. Convendría analizar los hechos del caso. El lugar mental, mi versión de la técnica del palacio mental, para revisar las pistas y resolver el caso. Crear un lugar mental para cada caso. Y usar la oficina local como modelo en mi mente. Todo está en el tablero. Todo lo que sabemos de los asesinatos anteriores. Conviene echar un vistazo. Desde el primer 5. Adial. Todo lo que sabemos de los hechos. Todo lo que sabemos de los hechos del tauelero. Ag hosted en el momento el sorteo de analizar las pistas y headphones de la técnica delandaide. Salgue el ejercicio aquí. Gracias. 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 Odio el aire libre. Me da migraña demasiado cielo. Un buen sitio para que te asesinen. Si te atrae lo del retorno a la naturaleza. ¡Joder! Debería haberme traído para paz. A mí me gusta la lluvia. No es lo único aquí que me recuerda a casa. ¿Crees que los polis de aquí habrán puesto una lona? Si es así, yo pago el café. No, no es lo único. Intenta explicármelo una vez más. ¿Quieres que te haga un dibujo, múligo? Oficial Thornton, entiendo. Así es, a su servicio, dispuesto a resolver el caso. El cuerpo está detrás de la tienda. Vamos, le mostraré. Vaya, FBI, ¿eh? Hola mucho. Eso de perseguir asesinos en serie y tiroteos con mafiosos. Olvidaste las tapaderas de ovnis. ¿Qué? ¿Eso es real? ¿Reclutáis a gente? Falcon está bromeando. Limitémonos a ver el cuerpo. ¿Eh? Esta es la escena del crimen. Lo encontramos en la mesa. No hemos tocado nada. Ya sabe, el procedimiento. Y eso. Gracias, oficial. No hay lona. ¿Me debes un café? Bien. Examinemos a nuestro invitado de honor. ¿Coincide con el modus operandi de los anteriores? Paso uno. Examine. El cuerpo está colocado sobre la mesa. Parece ritual. Aparece otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. ¿Casualidad? ¿Casualidad? He encontrado el corazón. Herida de incisión punzante. Pecho abierto. Corazón estirpado. Contusiones en las muñecas por tirar de las correas. No. El corazón extraído del pecho, atado por las muñecas. Sin duda coincide con asesinatos anteriores, pero esta vez se dejaron el corazón y las correas. Más pistas que seguir. Es el cuarto asesinato del que tengamos constancia. ¿Quién es la víctima? ¿Quién lo ha matado? Debo encontrar más pistas. Hay mucha sangre en la mesa. La víctima murió aquí. Aquí hubo mucha gente. ¿Varios asesinos? Alguien salió con prisa. Tiró el trípode. ¿Sería para una cámara? Alguien se bebió una cerveza. Estuvieron un rato. Esperando. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si doy con la forma de abrirla. ¿Qué pasa? Tengo que ir a comprobar algo. Vuelvo ahora. Vale. Una figurita espeluznante. Hola, señor ciervo. Me recuerda a usted a un sueño mío. Gracias. 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 Nightingale. Gracias. 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 Nightingale desapareció hace 13 años. En 2010. Igual que las demás víctimas. Sin duda encaja con el patrón. A saber qué sucedió ese año. Probablemente algo que este pueblo busca olvidar. ¿Y qué pasó con Nightingale después de que lo cesaran? No sé más qué rumores. La depresión le hizo caer en el alcohol. El alcohol en la paranoia. Tenía ideas bastante descabelladas. Se dedicó a perseguir fantasmas hasta que desapareció del mapa. Supongo que acabó aquí. No parece una historia sencilla. Pero sin final feliz. Creo que eso es todo. Al menos por ahora. Se te ama. Hay una casa sencilla. P kommey parte. Estáis perfecta. Choca beating. No hay problema. El hombre es tankado en las tares. Si es perky, Turmán. Los viejas destruyen las ratios delcito. ¡Me voy! Lo he dicho... se manejo el fondo de la punta... ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué aquí y ahora? El agente Nightingale lleva 13 años desaparecido. ¿Cómo ha podido acabar aquí? Es de un lago que no es un lago. Está oscuro. Él también estuvo aquí. No puedes entrar en el lago hasta que él lo diga. Robert Nightingale volvía del lago antes de ser asesinado. Nightingale fue la víctima elegida. ¿Por qué? Pulsión interruptor y hace click. No hay luz. Pero hay alguien dentro. Hay alguien dentro. Este no fue un acto de violencia cualquiera. Fue un ritual. Y Nightingale formaba parte de él. No lo veían como una persona. Sino un contenedor para algo más. Gracias. 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 Desde un lago que no es un lago Está oscuro Él también estuvo aquí No puedes entrar en el lago hasta que él lo diga Hay una relación entre el lago y Nightingale Casey, echemos un vistazo en el lago Ve tú delante Buena idea Por aquí, ¿no? Vale Muy bien, pues yo estaré por aquí ¿Una de tus corazonadas, Anderson? ¿Sucedió algo en el lago? Creo que Nightingale vino desde allí Desde el lago Seguramente buscando amparo donde cobijarse Lo estaban esperando Cuando te apetezca me gustaría escuchar tus deducciones Sí No parece difícil Nightingale estaba en el bosque solo de noche, quizá desnudo Sus asesinos lo esperaron y lo arrastraron hasta el camping Lo ataron a la mesa y le sacaron el corazón Pero los testigos, los Buker, lo sorprendieron No acabaron el trabajo A mí eso no me encaja dentro ¿Qué hacía ese tipo bañándose en pelotas en esta época? Eso aún no lo he averiguado Ajá Demasiadas dudas Muchas preguntas y pocas respuestas Me encantan No sabía que había árboles tan altos Da escalofríos Da escalofríos Hay que salir más Aunque da cierto respeto Hay un papel en el suelo Huellas Huellas De pies descalzos De Nightingale Sale Una página escrita entera por una cara No es una impresión Escrita a máquina A la antigua Líneas tachadas y correcciones a boli ¿Un manuscrito? ¿Es una historia? ¿El asesino dejó un mensaje? Es para nosotros Es sobre nosotros La víctima era de los suyos El agente especial del FBI Robert Nightingale Luego estaba la página que hallaron El primer peldaño Hacia terribles profundidades Estas palabras Al verlas me pareció un mensaje Alguien sabía que estaban aquí Jugaba con ellos Una invitación Una invitación Como no iban a aceptar A un sacerdo que les provocaría Alguien nos ha estado observando Como un juego macabro Tenías razón Me siento como pez en el agua Nightingale estuvo aquí Si él no dejó la página Los asesinos lo hicieron Haré un perfil de Nightingale De esta página Creo que venía del lago Pero sus huellas carecen de lógica cortisol Hac Dryas HacIA Horo ya Coroce ces İyi De esta Era Lчa ley BuildAH Tventa Now is Gracias. Gracias. Debo averiguar qué es. Justo como dije. Gracias. Examinemos el cuerpo y veamos qué encontramos. Casey, creo que han metido algo en el cuerpo de Nightingale. Da orden a los oficiales de que lleven el cuerpo a la morgue. Vale. Oficial, quiero que trasladen el cadáver a la ciudad para examinarlo como es debido y cuanto antes. Vale. Pero el forense llegará en una semana pasada la fiesta del venado. Ningún problema. Ya lo hago yo. Oh, y llamó la Sheriff Breaker. Tiene a los buques en el pueblo, en el Oh, Dear Diner. Oh, y toma una llave de la entrada. Es un atajo hasta el aparcamiento. Colina arriba. Gracias. Vamos al coche, a Bright Falls, a hablar con los testigos, los buqueros. ¿En la cafetería? Me vendría bien un café. Probemos el atajo que mencionó el oficial. Buena idea. Bonito lugar. Asesinatos aparte. ¿Y qué bosques? El hotel es una cucada. Si nos da tiempo, debemos hacer una excursión. Anderson, no seas tan cruel. Anda. Los oficiales no son unos lumbreras. Espero que la Sheriff me sea de más ayuda. Lo de los oficiales es comprensible. No creo que vean muchos casos tan bestias. Tengo que ir a comprobar algo. Vuelvo ahora. Vale. ¿Es una fiambrera infantil? Una fiambrera de la peli de Alex Casey. Casey odia aguantar las infinitas bromas por llamarse como un detective de ficción. Detesta esas cutres novelas negras. Pero las pelis aún más. Sí, no. 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 En el debate. No. 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 Vamos. ¿Otro mensaje? No. ¿Otro mensaje? No logro encajar las piezas. ¿El corazón extraído? ¿Un trípode? ¿Huellas que van a un punto muerto? ¿El trípode de una cámara? ¿Para hacer pelis snuff? Tal vez. ¿Y para qué extraer el corazón y tirarlo por ahí? Para distraernos y que lo busquemos. La oficina federal de control. No lo había oído. ¿Con qué gas volcánico tóxico? El FBC es una entidad clandestina. Solo aparece en casos extraños. ¿Qué tiene el gas volcánico de especial? Ni idea. Hemos llegado. Volvamos a la cafetería del pueblo a ver a la sheriff. Aún le doy vueltas a la página del manuscrito. No. Jamás he visto a un asesino con tanto descaro. Por ahora has hecho un trabajo increíble. Con esas corazonadas tuyas, ahora vamos... ...como tiros. No sabía si aceptar un caso tan lejos, pero... ...este misterio es superior a mí. ¿Hay que pasar por el hotel a pillar algo de la oficina? Estoy listo. Aparcaré allí. Iré a la cafetería para ver cómo es el lugar. Música Gracias por ver el video.